Mientras la tasa de fecundidad en México es de 77 embarazos por cada mil adolescentes, en Zacatecas es de 105, apenas superada por Coahuila y Nayarit. Tan solo en el 2015, las instituciones de salud en Zacatecas atendieron casi 8 mil embarazos adolescentes. Zacatecas es el tercer estado a nivel federal con la problemática de embarazo en adolescente. Va más allá con solamente decir que son mujeres adolescentes embarazadas. Conlleva más problemas porque su funcionamiento biológico no está maduro al 100%. La Unión de Planeación del Gobierno del Estado señaló como focos rojos en embarazo a adolescentes a los municipios de Trancoso, Manupo, Mazapil, Villa de Cos y Luis Moya, donde se tienen las tasas estatales más altas. El programa que lleva la Secretaría es a través de la Estrategia Estatal para la Prevención del Embarazo a un Adolescente. Esta estrategia está compuesta por varias dependencias y las mismas están trabajando desde su ámbito. Y la Secretaría en específico con lo que apoya son con pláticas con perspectiva de género a las y los adolescentes. La meta es garantizar el desarrollo humano y se pretende que para el 2030 se pueda reducir al 50% la tasa de fecundidad adolescente y erradicar los embarazos en niñas de 14 años o menos. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.